Hola gente YouTube yo soy TootsEvolution y estamos de vuelta con Daylight Y la vez pasada ya abrimos la puerta, encontramos las notas y el oso nos dio unos recuerdos sobre esa casa Y podíamos avanzar pero ya no avance así que se deshizo esa alucinación supongo yo O quizá que fue eso y abrimos y tenemos, estamos infectados de algo que no sé que es Y espero que les siga gustando esta serie y que voy a andar subiendo por aquí por mi canal de TootsEvolution Y ya este sábado subo un tutorial de un efecto de video Que es, y bueno como les decía, este, este sábado subo un video de un efecto Que es, me parece que es un desenfoque, podría decirse El efecto guauciano, guauciano, ya tengo esto ¿Cuál era? con el, eh, no, con, con uno Si, era con uno Y con el a lanzas Que mierda No, pues no pasó nada No acuerdo Vamos a hacer esta nota y como les decía Vamos a andar subiendo ese efecto de video el próximo sábado Espero les guste, es como un desenfoque Y ya lo verán el sábado, a ver si les gusta ese efecto Y Med Island Hospital Todo el personal ayer a las 7 de la tarde se produjo un corte de electricidad En esta sección del edificio el desafortunado contratiempo impidió que se realice con éxito El traslado de un paciente crítico al departamento de urgencias Y este falleció mientras era transportado por el pasillo detrás de la puerta de seguridad del cuarto de archivos clínicos Con el fin de evitar tragedias similares en el futuro El hospital desea recordar que la puerta de seguridad no funcionara Cuando se produzcan cortes de electricidad para abrirla se deberán reiniciar el interruptor Se ruego al personal que se familiarice con la ubicación del interruptor de alimentación Que se encuentra entre las estanterías del cuarto de archivos clínicos O bueno pues ya como saben están ahí Pero no me acuerdo con cual aventabas Ya no llevo esto Que hay otra nota Y a todo el personal sabemos que cuesta llegar al exterior durante los descansos de 10 minutos Pero el hecho de que el cuarto de archivos clínicos sea espacioso y tenga techos altos No significa que se puedan mover los materiales para crear una sala común para fumadores Se ha visto a varios empleados amontonando cajas de suministros de manera precaria Para trepar por ellos y crear así una especie de mirador Se avisa de que este es un uso inapropiado del material del hospital Está terminante prohibido subirse a las cajas de suministros médicos Bueno eso es lo que dice el otro Y vamos a ver si aquí no hay otro Al parecer no Y deja agarrote ¿Qué tal les acabo esto? Ya está saliendo humo No sé qué será No creo con Ah con E Con E la viento Ya sé con cual aviento Y vamos a seguir caminando Por aquí Caminando Y aquí hay otro cuarto Aquí ya no hay nada A ver con cual corro con shift Ya ni me acuerdo Eso que no tiene mucho Que jugué esto Quien sabe está como que encantado Aquí está la otra puerta A ver si no salía algo Malo Que a veces eso pasa aquí ¿No? Como la vez que va corriendo Y apareció esta madre en el espejo Y nos me dio miedo Y vamos por aquí Caminando Por el pasillo Aquí está la caja esta Y tenemos que ir por aquí Con lo cual No se ve nada Está bien pinche oscuro Ah la mierda ¿Qué fue eso? Es que un pinche grito Bien cabrón Que hay otra nota Vamos a ver Fecha 1 de mayo de 1940 Acerca de suicidio De la De la S.A. Daniels El cuerpo de la señora Del señor Daniels Ha sido Hallado sin vida Esta mañana En la dependencia del personal Se ha encontrado también Una nota de suicidio En el que afirmaba Sentirse extremadamente Infeliz Tanto en su trabajo Como en su vida personal Los empleados Que la han encontrado Afirman que Ha muerto Debido a una rápida Pérdida de sangre Provocada por cortes En las muñecas El cuerpo Se hallaba sentado En la silla de ruedas Los restos mortales De la Señora Daniels Ha sido Trasladados a la morgue A la espera De una investigación policial Este incidente Guarda una Inquietante similitud Con los otros Oh La señora Daniels Parece que está aquí La señora Daniels Si sabía que está aquí La señora Daniels Señora Daniels No me vaya a hacer Algo malo Y aquí están Fantasmas del pasado 12 de noviembre De 1967 Pese a que el hospital De Mid Island Fue una de las instituciones Médicas mejor dotadas Y de mayor rebelencia En la ciudad Pocas personas Conocen realmente La importancia De su labor Entre las multitudes De acciones Comprendidas por la Institución de beneficios De los habitantes De New Kipling Están los tratamientos De viruela De los años 50 Y su contribución A la investigación De la Tuberculosis En los últimos tiempos Incluso El breve Y fallido Intento de Reabrir la institución Reconvertida En una prisión Ayuda a mantener A salvo A la ciudad Datnia Oh Es por aquí Oh ya se me acabó Vean el pedo No lo voy a utilizar Ataque Vaya Vamos a ver Que nos depara Que Parece que no hay nada Aquí Fragmentos No me dice Cuantos fragmentos Llevo recogidos Así que Ahora si Mi pex Aquí hay otra Aquí hay otra notita Dice Ciudadanos de Kipling Acusan crímenes Crímenes Una joven De 16 años Permitió vivir Se declara culpable Condenados a la Ore Maldad Espita Abierto para tratar De propagación De enfermedad Está todo abreviado No lo entiendo Vamos por aquí No revisé La otra parte Hoy hay un punto rojo Y hay otra nota De seguro Hola mierda Para Para Señora Daniels Tranquila Tanto dolor y sufrimiento Puedes a que Rebuscamos consuelo Que te aflige Sara Tal vez la verdad Pocas veces Pero y nunca Es Simple Que otra nota 3 de marzo De 1938 Acerca del paciente 90 Durante una de las rondas Nocturnas La enfermera Moriarty Ha encontrado Al paciente 90 Muy inquieto En su habitación La enfermera afirma Que el paciente Estaba dando Cabezazos Contra la malla De alambre Que protege El cristal Tras pedir ayuda Varios miembros De personal Hemos acudido Y hemos visto Que la cara Del paciente Estaba totalmente Cubierta De sangre Mientras este Deliraba Acerca de Caras En la oscuridad El paciente Ha sido reducido Y trasladado A la enfermería Y allí El médico Que lo ha atendido Ha determinado Que probablemente Perderá Los ojos El paciente Ha permanecido Inmutable Te recomienda Que pase A estar bajo El cuidado Del doctor Mercer Buah Que chafa Aquí hay otra nota Fantasma Del pasado 12 de noviembre De 1967 Sin embargo La estampa Que presenta La institución A día de hoy Es bien diferente Los vecinos Se refieren A la zona Como la isla Cuerva Por las siniestras Aves que allí Habitan Tanto en el hospital Como la propia Isla Se han convertido En el centro De rumores Acerca de espectros Y maldiciones Pocos jóvenes Quedan en New Kipling Que no hayan Jugado alguna vez Adentrarse En el edificio Abandonado Al salir Siempre cuentan Inquietantes Historias Acerca de Supuestas voces Que se escuchaban En su interior Olor a puro Y sombras de mujeres Que recorren Los pasillos Estos rumores No hacen Sino empañar La reputación Del que en su día Fue uno de los pilares De la medicina En nuestra Orale Hay aquí La señora Daniels Me dio miedo La señora Daniels Ahí hay otra notita Voy primero Por esta Que está aquí De rojo Para Atrapar objetos Sobre tan despacio Para 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 Trepar objetos Tengo que Utilizar Este No ¿Cómo lo trepó? A ver No pues no A ver si puedo trepar Objetos Y ahora No pues no puedo No pues no Me puedo Ser por aquí Y con cuidado Vamos Y vamos a ver La otra nota 27 de marzo 1931 Acerca de paciente 90 De todos los pacientes Se han tomado La medicación Tras la cena Y están en sus Habitaciones De Deyer Deyer Se niega a tratar Con el paciente 90 Tras el incidente Puesto que Este le Escopió sangre Y le gritó Algo acerca De una maldición Es mi primer día De observación Con el paciente 90 Parece muy excitable Y al borde De la ira Excepto Con Patrick Con ella Tiene un inexplicable Trato especial Oh Oh Vamos de regreso Si ¿Cómo se hubo aquí? Ahí acabará Para atrapar Despacio Y ahora ¿Cómo le hago? Allá no hay nada Y ahora Nada más Gracias por eso Bueno Al menos Ya se atrapar Objetos Espero que No haya hecho Algo mal No sé Si tenía que pasar Por ahí O no Pero Pero Vamos Ya Pero 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 Ahí ustedes En los comentarios Pongan Si sigo leyendo Las notas O Ya no Nada más Las recojo Y me voy Pero Si es por Aquí Entonces Por aquí O ¿O no? Pues Vamos De salida Esta amenaza Está lleno Aquí busqué Todo lo que Tenía que buscar Acá No Si es por ahí O no Ni él Si es por ahí Vamos a ver Que trampa No corro Porque Si Ya sé Que pasa Cuando corro Si da miedo Cuando corro Un chono De cajas Que chafa Ahí está Esto da miedo Entonces Si tengo que trepar ¿O aquí me tengo que agachar? No ¿Con cuál me agacho? Ahora vamos a buscar Controles Trepar Correr Barro luminoso Usar Bengala Lanzar Ver mapa Y No es eso M Ver mapa Ver mapa Ya de aquí M 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 Lucecita M Vamos a Por esa lucecita Que me marca ahí Por aquí no es Por aquí tampoco es Tiene que ser por aquí No encuentro nada Tengo que trepar algo Joder No puedo trepar No puedo trepar No puedo trepar Aquí si puedo trepar Pero hacia donde Vuelco Tengo que trepar Si no lo alcanzo Ahí vamos a abrir el mapa Mapa Me muestra Eso 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 Que se come Para allá Que tengo que hacer Que tengo que hacer Las cajas con cuernas Se pueden mover Ah Las puedo mover Pero A ver A ver A ver ¿Cómo lo hago? Ah Ya 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 Entendí Ya 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 No lo había leído Completo Y ahora Hay que Saltarnos Por aquí No lo había entendido Y aquí está El interruptor Que Dicen Oh la mierda Que Oh Oh Te sientes mejor Ahora que has salido De la escuela No deberías Mierdas Pinche grito Bien cabrón Soy amigo Soy amigo Soy amigo Y ahora ¿Para dónde? Por aquí No creo Por aquí A ver Vamos a ver El mapa Tengo Que Que Seguir Derecho Pero No puedo Salir Aquí Ahora ¿Por dónde Salgo? Aquí Está La otra Ahí está Vamos a Subir Trepar Por aquí Trapar Y Seguir Esa Esta línea A ver Si no Que Si no Parece Algo Un fantasma A lo mejor Que Mierda Haciendo miedo Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Y aquí hay algo Una Como veda Y ahora Eso piso No hizo nada Hacer como Para avisar Que he entrado aquí O ¿Qué fue eso? Oh Ya llega ¿Dónde entró? Entra la voz Ah Ya se abrió Se abrió la puerta Muy bien Ah Y aquí es Por donde Salí Oh Genial Oh Se cerró Y Con cuidado Con cuidado Guardando Contenido Y Voy a seguir un poquito Más adelante Y hasta aquí Voy a dejar el video Es una foto Del hospital Ya llevan A un paciente No sé qué sea Los laces familiares Por encima del tiempo Y la No sé qué cosa Vamos a seguir Ah No apareció Ni madres Aquí hay otra nota No Aquí hay otro Otra foto Ahí están Todos los pacientes Del hospital Otra fotito Y tu sangre Es más espesa Que el agua Y bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Ya no voy a abrir Esa puerta He llegado hasta aquí Y espero que les haya gustado El video Denle like al video Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!